El Collier de Pelo Largo El Collier de Pelo Largo es un perro leal, afectuoso, fuerte, activo y elegante. Esta raza es uno de los mejores perros de la familia, se dedica a toda la familia y será especialmente bueno con los niños. El Collier de Pelo Largo es enérgico en la calle y tranquilo dentro de la casa. El Collier se originó en las tierras altas de Escocia en el siglo XVIII. En Escocia y el norte de Inglaterra la raza se utilizó como perro pastor de ovejas y para proteger el rebaño. El Collier de Pelo Corto, también conocido como el Perro Van, se utilizó para guiar las vacas y las ovejas al mercado. El Collier de Pelo Largo, también conocido como el Perro del Pastor, fue utilizado para guardar las ovejas y el ganado en los pastos. El nombre de la raza proviene probablemente del término Coalie o Coalie, que se utilizó para describir la oveja de cara negra que el perro pastoreaba. Los primeros Colliers fueron expuestos en 1860 en la demostración de perro en Inglaterra. Después de esa demostración la reina Victoria se enamoró de estos perros y comenzó a guardarlos en el castillo de Balmoral en Escocia. En 1879 el primer Collier fue importado a Inglaterra, donde se desarrolló el tipo moderno de la casta. El Collier fue una de las primeras razas registradas en el recién formado American Kennel Club en 1885. El Kennel Club, Inglaterra, aceptó la raza en 1886. En 1914, el United Kennel Club reconoció a la raza, el nombre oficial, el Collier escocés que fue cambiado a Collier solamente en el 1991. Hasta hace muy poco, el Collier de pelo corto y el Collier de pelo largo eran considerados de la misma raza. Raramente, se cruzaron y produjeron crías pedigríticas. Hoy en día, casi todos los países separan las dos variedades. Las organizaciones caninas americanas todavía consideran estas dos variedades como la misma raza con estándares idénticos que no sean el abrigo. Ambas razas se utilizan principalmente como animales de compañía, pero todavía son capaces de pastoreo. El Collier de pelo largo es un perro leal, cariñoso, activo, inteligente, sensible y tolerante con instintos naturales de protección y pastoreo. Esta raza es muy orientada a las personas, forma enlaces increíblemente intensos con su familia y es ideal para los niños. El Collier de pelo largo es muy suave y también increíblemente juguetón con los niños. Este perro necesita estar constantemente alrededor de su familia y sufre una severa ansiedad de separación, por lo que no es absolutamente recomendable mantener a su perro fuera solo. El Collier no es una buena opción para las familias que discuten o luchan mucho ya que esta raza es tan emocionalmente sensible que puede convertirse en neurótico o físicamente enfermo. Los Collier de pelo largo no son agresivos pero son generalmente muy cautelosos con los extraños. Estos perros generalmente los aceptan, pero la socialización adecuada es muy importante para evitar que el perro se vuelva excesivamente tímido. Los Collier de pelo largo son extremadamente alertas y muy vocales, lo que los convierte en un excelente perro guardián. Sin embargo, no son buenos perros de guardia, ya que la mayoría de los miembros de la raza saludarán a un intruso o correrán con miedo. El Collier de pelo largo es muy confiable con perros y otros animales. Esta raza muestra niveles bajos de agresión del perro. La mayoría de los Colliers prefiere vivir con otro perro, especialmente si este es otro Collier. La mayoría de los miembros de la raza no dañaría intencionalmente a otro animal, pero tratará de reunirlo, lo que sí puede molestar a un gato o un caballo. El Collier de pelo largo tiene capa doble larga. Cepille su perro a fondo al menos dos veces a la semana y más a menudo durante la temporada de vertimiento. Algunos perros pueden necesitar ser recortados alrededor de su cabeza y pies. El baño debe hacerse solo cuando sea necesario y no más de una vez al mes. Muchos propietarios eligen visitar a un peluquero profesional. Cepille los dientes de los perros diariamente, revise y limpie los ojos y las orejas de forma regular y recorte las uñas cuando sea necesario. El Collier de pelo largo es una raza muy inteligente y muy entrenable que le encanta con placer. Usted puede enseñar a su perro casi todo excepto el entrenamiento de agresión y el rastreo avanzado del olor. Los Colliers se aburren rápidamente con ejercicios repetitivos de obediencia, por lo que su perro necesitará sesiones de entrenamiento interesantes y motivadas. Las técnicas de entrenamiento ásperas y basadas en la corrección harán que su Collier confunda o asuste. El entrenamiento debe ser suave y basado en métodos positivos como alabanza. También es necesario saber que los Colliers tienden a ser muy vocales, y pueden ser muy fuertes. Incluso el mejor entrenado y ejercido Collier todavía ladra mucho más que la mayoría de los otros perros. El Collier es muy ágil y necesita mucho ejercicio de lo contrario se convertirá en perezoso. Tienes que llevar a tu perro a paseos diarios y siempre con un entrenamiento físico de alrededor de al este una hora por día. Sin embargo, el Collier no requiere tanto ejercicio como otras razas de pastoreo e incluso una familia moderadamente activa puede satisfacer las necesidades de este perro. Estos perros hacen excelentes compañeros de trote y senderismo. El moderno Collier prefiere tener un trabajo, y le encanta correr a través de un curso de agilidad o pastoreo de algunas ovejas. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.